¡Hola! Hansel Santiago del Domo tuvo su primer contacto con la magia en 1997 cuando recibió de mano de un vestido un regalito pero inspirado en los trucos de magia del mago Gustavo Lorgia maravillado por los efectos de estos y como se realizaban la atención de aquel jovencito Hansel que no contiga de este dificilante así que bienvenido a conocer este conversador Hansel Santiago del Domo para que no se lo que hiciste conmigo Hansel en tu biografía tú mencionas que la magia es tu destino háblanos un poquito de eso yo digo que la magia es mi destino porque mi papá en paz de cáncer le gustaba mucho la magia pero no como mal me gustaba como espectador, me gustaba como público primero estaba la otra parte de ir a los shows y desde pequeño siempre me llevaba mucho a los shows de magia entonces yo fui viendo diferentes tipos de shows y cada vez en la vida me ponía algo de magia al frente entonces no es hasta que vamos en un viaje a Orlando que descubro la primera tienda de magia resulta que en Puerto Rico las tiendas de magia están escasas no había mucha tienda de magia, no había donde aprender magia en la tienda tú compras libros, lees, estudias, aprendes sin embargo en ese viaje que fuimos a Orlando mi familia y yo encontré mi primer juego de magia y mi papá me lo regaló cuando llegué a Puerto Rico ese mismo año me piden que haga algo en un talent show de la escuela como todos lo hemos comenzado y decidí armar un acto de magia y ese fue tu primer espectador y esa es la magia, gustó mucho el show fue el viernes y ya estaba, voy a tener mi primer contrato eso que ni siquiera yo tenía Marlisa otro día y por ahí todo ¿qué edad tenía, qué edad tenía? bueno, desde entonces 99 yo tenía algunos 13 o 13 oye, ¿qué edad es? ¿un bebé? ¿soy cómo? bueno, ¿un bebé? yo tenía aproximadamente 25 años ¿qué edad de magia que hiciste aquella? pues mira, me acuerdo que en aquella ocasión se componía de coger agua, echarla en un vaso y desaparecía entonces se llevaba una bolsa vacía y rompía un huevo y salió un pollito o una moquera que yo ni me acuerdo muy bien pero era algo así mira que interesante hablamos de este concepto club shop magia o magia de cerca magia de cerca es, mucha gente conoce los grandes actos de magia de los tigres, de los nerones, de las cajas y en Puerto Rico tenemos la suerte de que contamos con diferentes magos en diferentes áreas tenemos a Carlos Magno que va a estar con nosotros ahorita cerca de la magia de la mente uy, adivinado adivinado así que cuidado qué miedo, qué miedo aquí está mi marido aquí está mi marido porque eso es mucho mira, Pedro, mi marido es un fanático de la magia no viene siempre vino porque ah, pues fantástico muy bien espero que le guste tenemos ilusiones grandes ilusionistas son los shows grandes que tenemos a Reno de Alexander que va a estar con nosotros esta parece un elefante él hace los shows grandes yo hago los shows más pequeños que son más en contacto con la gente él hace las ilusiones grandes yo hago las ilusiones más pequeñas él hace el dinero grande con el dinero y la corrida y a mí y a mí con el profesor sí, pero que en esta tierrita de vosotros y ya no, no, no es una de las que no es magia es magia más en contacto con el público es magia más de cerca puede tocar en magia interactiva como lo que hicimos con ustedes también te han entendido que él lograba combinar la comedia con la magia pues mira como muchos de ustedes se dan cuenta y no tengo que esconderlo mucho me empezaron a decir el peso completo de la magia soy el mago más grande libra por libra el mejor libra por libra al momento entonces pues comencé con esta idea que desarrollé junto con Reynor, Carlos y demás que es un show que se llama Heavyweight Magic y es un show donde es 50% magia 50% comedia y he pasado en eso pero tú le has dado déjame decir un gran impulso esfuerzo tuyo principalmente a la magia y el puerto de la por los últimos años yo en mi personal y a nombre de todo el pueblo te doy un aplauso para mi pero bueno era que sí 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 pero ¿quién es actualmente tu fuente de inspiración en este año? mira como fuente de inspiración eso es muy buena pregunta tengo muchas fuentes de inspiración fuera de la magia dentro de otras ramas del arte quizás dentro de la comedia dentro de la actuación dentro de la animación y tengo muchas personas que tienen la suerte yo siempre digo que no tengo maestros en la magia porque cuando yo comenzaba yo soy originante del pueblo de hormigueros aquí en Marewe los primeros años de mi vida los primeros hormigueros no tenía quien me enseñara toda la gente de la bandera ya la gente de la bandera no entiende la bandera saludos de la bandera pero una vez llego a San Juan estudié a la Universidad del Sagrado Corazón se puede decir que me tomaron como que como su pupilo el mago Carlos Magno y el mago Reno Alexander aunque realmente ha sido un compartir y una colaboración que hemos ha sido de parte y parte ellos son también parte de la inspiración bueno y antes de pasar a nuestro próximo espectáculo espectacular de nuevo acto no, no, no pero es muy importante que tú nos hables de un premio que te tiene conmovido desde el año pasado en el año pasado fui seleccionado como también no lo voy a enseñar yo soy el productor artístico de todos los shows del reino de Alexander y la UNESCO que es de la ONU aquí en Puerto Rico me nombró como joven destacado del año 2012 en producción y magia por no haber cumplido en ese entonces los 25 años y haber logrado bueno lo que yo entendía que eran unos logros y nosotros una persona que no ha llegado de ese espectáculo no, esto creemos que lo merece y ha sido un premio muy elaborado y muy muy merecido y nos ha traído a quienes nos vamos a presentar en este espectáculo módico dicen que van a picar por la mitad de la madre ¿a quién? ¿estás vuestro? eso dicen ¿quién? ¿quién lo va a hacer? yo creo que el 35 no va a dar ¿quién va a hacer eso? por la mitad por la mitad ¿quién va a hacer eso? eso lo va a hacer bueno, le irá a dar sal no, no puede ser tú estás pero yo a mí me dijeron ¿tú quieres que te explique? y yo dije no, mi marido dice que me desajarezca no me pique nada no ¡cañal! no vamos a poner no, suelo vamos a ver qué va a pasar un sexo super fanatita de la mujer cuéntame ¿cómo nació esto de la mujer partida? bueno, te cuento la magia tiene clásicos así como la música hay música clásica hay clásicos de la magia por ejemplo el conejo del sombrero es uno de los clásicos de la magia los aros que se unen el lazo a uno con otro ¿los aros chinos? los aros chinos ¿por qué? ¿de verdad que me gusta? la levitación de la mujer la asistente levitable en el aire es un llama ilusionista una llama ilusión y uno de los clásicos de la magia que ha sobrevivido todos los tiempos es la asistente cortada por la mitad ¿y cómo es que es eso? pues nada te cuento se origina al principio del siglo pasado en Londres ilusionista que hay un invento se llama Percy T. Selfies cuando él crea esta ilusión que encontró su asistente con un serrucho mohoso y le cortaron dos pedazos rápidamente el mago alrededor del mundo le copiaron el acto ese acto viajo por el mundo entero por diferentes magos le copiaron la idea y de hecho Horace Golding un mago estadounidense le robó la idea en Estados Unidos y le apacentó cuando Sergi vivía en Estados Unidos no pudo hacer su propio acto una historia feculegui esta noche quiero presentar a la mujer partida por la mitad ¿pues que pasa a la mujer? ese es el problemita eso es le pasa a un tapón a un accidente y ella no pudo venir entonces necesitamos un asistente que sea voluntaria para cortarla por la mitad ¿Marín? necesitamos un asistente que esté cerca accesible una que sea bonita que sea modelo que quede en la caja para poder cortarla por la mitad ¿a qué persona sugiere? un asistente que esté cerca que esté accesible ¡ay Dios mío! vamos a cortarla por la mitad porque ya Marlín se fue Marlín ya lo está ya se fue ya dijo que ya poncho y nos pedimos aquí ¿a qué mundo sugiere? bueno pues ven entonces era muy buena idea ¿sabes? ¿sabes? basta por acá pero primero primero se me olvidaba que hay que firmar un release ¿en serio? que hay release y todo porque ya no soy responsable de su sugiere de ahora y adelante ¿ahí está? ¿sabes? 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 subo las piernas subo las piernas subo un poquito más subo un poquito más subo por la hermana ahí está perfecto Acuérdense que es todo lo que es, ahí ahora, pues vamos para acá, y para asegurar que Zoe no se nos vaya para ningún lado, la voy a aprisionar aquí, yo cuando practique esto lo hice con mi hermana, y ahora es mi media hermana. Pues papá, mira que... Mira que ella me estaba llamando, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Mira lo que me hace eso. Yo no he hecho nada, yo salí un momentito. Hace el clásico de cortar la mujer por la vida. ¡No! ¡No te vayas! Es una madre de la acabada de salir. Ahí, saca la mano aquí, dígale adiós al público. ¡No! Dígale adiós también que puede ser su última, su última vez. La mano aquí siempre, porque no hay seguridad, la mano aquí. ¡Ahí! ¡Perfecto! Y dice el director... ¡Ven a esa música, por favor! ¡No, no, no, no! Ahí está. Una navaja. ¡No! 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 A ver sí. ¿Y el gol por qué haces? ¡Uno! ¡Dos! ¡No! ¡Ahí está! ¡Se está riendo! ¡Tú te riendo! ¡No te río! ¿Estás listo? ¡No te río! ¡No te río! ¡Te fui! ¿Y ahí está? ¡No me asustes! Mueve los pies, mueve los pies, vale, muévelo. ¿Se ve todo a los lados? No, por favor. ¿Se ve? Se ve completamente a través. ¿Puedes verlo a través? ¡Sobre, porque eres tan feliz! ¿No te duele? No, no te pusieron, por favor. ¡Ah, mira, mira! Y esta, esta completamente restaurada. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡No, eso es! Ya está completamente... ¡Aleluya! ¡No, eso es! 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 ¡Aleluya! ¡No, eso es! 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 ¡Qué lindo, tú! ¡No te perdiste y entonces te van a bajar! No, no faltando el círculo ahí, lo pegamos un poquito. Mira, la pregunta, la pregunta que siempre está presente cuando, cuando experimentamos el arte es ¿cómo lo haces? ¿Cómo, cómo haces eso? Lo hice muy bien. Ok, pasa que la magia es un secreto, entonces puedo decir este secreto. Eso es verdad, eso es verdad. Eso traté yo cuando estaba con Hansel viendo lo de las cartas y me decía, porque estas cartas son de magia. O sea que esto... Increíble, increíble. No, es verdad. Esa es la cosa. Esa es la cosa que tengo un día. Yo estoy un poco tarde. Es que esto es de la magia. Ok, bien. En tu biografía, tú aficionas e incursionaste en la magia de manos de tu papá. Mi papá es aficionado a la magia. Roberto C. Belén, mi padre. Cuando yo era niño le gustaba hacer shows, pero entre familias, ¿no? Nunca cobrando a público, entre familias, entre los vecinos, entre amigos, amistades. Y yo veía eso y yo quería hacer lo mismo. Entonces para mí me enseñó los primeros actos de magia con cartas y monedas y se hizo... Y fue un honor para mí hacer el reto de Harry Lutin y que le costó la vida. Ay, cari. En el 1920... Si yo hubiera sido tu mamá, tu madre, tu cosa, te iba a pedir... ¡Oh, no! ¡Oh, no! Todos me dijeron que no. A ver, ¿qué tiempo te llevo prepararte para eso? Muchos años. De hecho, el primer ensayo de ser actos fue en el 2003. Y fue fallido, ¿sabes? Gracias a mi equipo de trabajo que me sacó el tanque, me sacó la vida. Ay, pero así fue de grave. Ya, yo sigo de hielo. Llego en el ensayo. Y hasta nos pasa en el 2006 que lo logré hacer en Bellas Artes. O sea, fue mucho entrenamiento, mucho ejercicio, mucho que hay de vascular para la respiración. Obviamente, sí, porque no hay tanta magia como respirar para el lado. Y cuando está de cabeza, cuando está al revés, los pulmones funcionan diferentes. Ah, ¿por qué? En la cabeza, está sumergido de cabeza, así, para arriba, como dicen. Sí, sí, está fuerte, está fuerte. Así que, además, hay que ser valiente para hacer ese tipo. ¿Qué estás preparando antes de irnos? Que ya nos está agitando. Señor, me emociono con Reino de Alexander. A quien agradezco nuevamente que esté aquí con nosotros en la noche de día. Y te agradezco. No te contaba mucho el poder de estar. Mira, ¿en qué estás preparando? ¿Cuál es tu? Si lo puedes decir, porque ya veo que ustedes se roban ideas y todo entre los magos también. Ahora, estoy preparando un proyecto para el año que viene. Que no puedo hablar mucho de eso. Pero, 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 son mis 15 años de carrera profesional. Yo de uno dedicado a la magia mucho más años, pero profesionalmente, como con mis 15 años, y lo vas a celebrar en grande como espectáculo fuera de... De este tipo. De este tipo, de tener los pelos parados. Más adelante, le voy a hacer. Porque usted tiene que venir aquí a darnos la primicia. Claro que sí. Muchísimas gracias, Reino de Alexander, por visitarnos, por brindarnos su talento y tu experiencia. Así es que nada. Gracias, Mari. Nosotros regresamos con más de cultura y sabertura de magia. Y luego esta pausa se va a ir.